¡Suscríbete al canal! 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 Vale, o sea que eso era un boss El boss más fácil de la historia, gente Así que vamos a continuar Porque qué cosa más fácil, joder Vale, tenemos cuatro botones y tres piedras Y la puerta obviamente está cerrada Vale, pues tendremos que probar alguna combinación Vamos a ver Vamos a probar, por ejemplo, esta Ah, no, vale, son tres piedras y yo lo abro Entonces si dejo esta piedra aquí Que, por cierto, ya la he jodido Y doy un salto de aquí a aquí Igual me da tiempo antes de que se cierre la puerta Vale, vale Vale, entonces dejamos Una piedra aquí arriba Otra piedra, otra piedra, otra puta piedra Me cago en la puta piedra aquí abajo La otra la vamos a dejar en el de la izquierda Y antes de que se cierre la puerta debería llegar con un salto O igual se abre permanente Sí, se abre permanente Vale, perfecto, muy fácil este Vale, tenemos un láser, dos bombas y dos Vale, entonces con eso activado Vale, cada vez sube más Entonces creo que Vale, vale, vale Vamos a ver cómo lo hago Vale, ya sé cómo se hace No, esto no tapa Mierda Pues no tengo ni puta idea la verdad Ahora, uff, lo siento Lo siento, me estoy quedando muy callado La verdad es que llevo muchos capítulos seguidos Y estoy Un poco cansado Vale, debería subir alguna bomba Vale, debería subir alguna bomba Entonces Vale, esto no está abajo del todo Pero no creo que pueda subir ninguna bomba por aquí Vamos a mirar Sí, en efecto Sí, en efecto, no puedo subir ninguna bomba Porque entonces podría subir una bomba en la plataforma Dejarla aquí Para activar esto cuando yo quisiera Entonces esto subiría Y claro, las bombas ya proban a explotar desde aquí Y la onda expansiva no llega a activar las palancas Me voy a probar algo raro A ver Vale, y ahí sube del todo Tengo que hacer que una de estas active Una de las palancas Y las otras dos bombas exploten y me suban del todo Pero la onda expansiva no llegaba Vale, voy a hacer el experimento otra vez A ver si llega esta vez No, no llega ni de coña la explosión Oh, vale Joder, soy retrasado Vale, ya sé lo que tengo que hacer Vale Dejamos una bomba Una bomba aquí Y otra bomba Aquí Y entonces hacemos esto No, pero Vale, sí Funciona así el puzzle Pero tengo que hacerlo bien Pero bueno, no era tan difícil al final el puzzle Vale, entonces ahora Ahí está abajo del todo Ahí está abajo del todo Entonces ahora Tenemos que activar las dos bombas Para que nos suban Para que reactiven los interruptores Hostia Hostia Lo he hecho Lo he hecho mal Joder Vale, vale Ya he comprendido el puzzle otra vez Vale, entonces Ponemos esto al fondo Dejamos Vale, primero tiene que activar derecha Entonces tiene que estar Hacia aquí No, vale Ahí está, vale Entonces a la siguiente Activaría Izquierda Subiría un poco Luego activaría derecha Y subiría un poco más Vale, a ver si sale bien así Tengo que dejar un segundo más despacio Vale, vamos a probar otra vez Y de hecho con la plataforma en intermedio Mejor que abajo del todo Así que Activo primero la de la izquierda Con unos segundos de ventaja Ya lo he hecho mal Activo primero la de la izquierda Con unos segundos de ventaja Y justo me subo la plataforma Y dos segundos después cambiará Así que me subirá Aún más Vale, vamos a bajar esto por aquí De hecho ya he jodido esa bomba A ver si subo Vale, ahí estamos bien Ah, entonces reiniciamos esto Perfecto, y pull de completado You gain costume O sea, un traje No es equipo Me extraña que Ya casi tengamos full vida Y que queden pocos bosses Y que no tenga todas las armas Armaduras y guantes Eso quiere decir que O bien me he dejado Medio puto juego Lo cual no creo Porque he explorado Casi todas las salas O igual el juego es más largo De lo que me estoy pensando Y he ganado Un disfraz Un traje Vamos a utilizarlo A ver Oh, y me he disfrazado Como uno de los De los goblins estos Antes decía Recordad que hemos hablado Con un goblin No sé si era en este capítulo O en el anterior Y decía Oh, estoy asustado de los humanos No sé qué Y otro que no nos hablaba Ahora igual Si voy disfrazado de goblins Eh, podrán Querrán hablar conmigo Pero eso lo vamos a ver En el siguiente capítulo Porque nos vamos a despedir Por hoy Si os está gustando la serie Como siempre Dejad un like O cualquier comentario Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Adiós